parte de esa regla de que no pueden meter este pero por ejemplo su novio se la puede no, su novio esa se respeta, su dama la que traiga, esa nomas es la que va entrar pero por ejemplo que ella traiga dos o tres morras cada semana ah no, a mi ya no hay nadie más por la vida bueno platícanos un poquito los detalles o por qué esto tan repentino de que te corrieron, te fuiste o qué pasó no, hay problemillas ahí en la casa, la neta y yo me siento, me pongo nervioso no sé por qué, porque hay muchas cosillas ahí que pasan y todo has escuchado una canción que dice ¿no? si, si, si si lo has escuchado es de gente así como de rap canta tu rap señores bienvenidos a un nuevo video este, un poquito bueno yo la neta te voy a decir sincero, yo no estoy triste nada más estoy preocupado por este camarada y creo que tenía todo con el dedo me dio que estaba por los puestos ¿cuáles puestos tú? ¿el puesto de gas? oye, te iba a decir algo no, no, no te voy a decir que es camarada pero por aquí cerca de un camarada se sacó en una rifa medio millón de pesos ahorita te voy a decir y me vas a decir o lo digo de una vez y ya has dado tus notas al nombre a ver si lo ah, no chingues si, güey ¿es neta? si, no, no, no ¿es una rifa? si es que me voy a tener que ponerme la vuelta no manches, neta, se ganó si, hasta suerte tiene el que perro, la neta no, la neta, que chingón si, pues te imaginas que quieres hacer tú ¿qué harías tú, la neta? sinceramente esta pregunta ¿qué eres tú con medio millón de pesos? la neta ¿te digo la neta? a ver ¿invertirían en algún terreno? en fondos indexados en algún negocio o levantaría mi negocio pues, la neta ¿puedo mandar un saludo? claro para mi amigo René Aguilar Olivo y para su esposa Vicky Pérez que no se pierden ninguno de los videos pero ninguno ninguno no, y si, lo saben todititito los videos a ver si es cierto porque a fin de semestre vamos a hacer un examen oye, ¿dónde es este? bueno señores se preguntarán ¿qué andamos haciendo por aquí? nosotros también ah, ya creo que hay que ellos ah, te voy a decir ahorita un previo ese muchacho que se ganó la feria fíjate la vida le recompensó porque tenía una buena chamba en Infiernillo en la presa y vas a creer que en la crisis de la pandemia boom, lo recortaron gallo en frente aquí en el parque tigre tigre ¿qué pasó mi tigre? ¿qué pasó? ah, ya lo vi ya te vi de ahí de rojo ahí te llegamos vale y bueno les decía amigos que vamos aquí con el paletero obviamente como están viendo en el título y no es clickbait no, no es mentira el título 100% real el morro se quedó sin casa entonces vamos a platicar porque esto fue horitita de horitita horitita espérate antes de que suba le voy a decir rápidamente para no incomodarlo el muchacho tuvo un problema personal no vamos a andar en ello más bien estamos aquí para ver qué necesita el muchacho entonces pues vámonos vámonos gollo tigre hola mis chulos ¿cómo están? ¿cómo estás tigre? bien bien aquí saluda a la raza estamos en en vivo ¿cómo están gente? un saludo de viejo sabrosón que si puedes mandar un saludo a Stockton a un saludo a Tozzo ajá un saludo para Tozzo de viejo sabrosón es todo bueno señores pues vamos aquí a andar con el paletero un ratito vamos a ver qué le podemos echar la mano quédense en el video y pues me encanta que a pesar de todo mantiene si mantiene el porte el porte y el ánimo vamos a ver qué podemos hacer por él el día de hoy ánimo saludos al compa que se ganó medio millón de pesos no digas el nombre luego lo vayan no pues todo creer de por sí la raza está así alguien sabe quién tiene dinero para ver si le podemos quitar algo luego piensan que los youtubers también ganan estás viendo que no acabamos fue una cubeta de pintura me mandaron un video ¿de quién? de este de que vieron allá por la por la Lazaro a Frigolito repartiendo pero no te voy a decir quién me lo mandó ah no manches ¿por qué? te cuesta mucho decir quién te mandó el video o qué? la neta te voy a decir quién me lo mandó Fernando Gutiérrez ahí por Instagram fíjate y me dijo me encontré el frijolito repartiendo de la Navarro le dije chameadora no manches pero sí pero sí pero sí oye pero si dijiste este quién te mandó el video si no lo hubieras hecho qué te hubiera pasado se te hubiera caído algo pero pues hay que hay que ser agradecido con la raza y el viejón se tomó el tiempo de mandar mi mensajito y pues mira le agradezco de todo corazón si no pues para la otra este que te le ponga marca de agua y tú no lo subes o la próxima va a decir para qué le digo si pinche morro ni se acuerda de uno no aquí estamos a la orden señores es que te voy a decir algo hay raza corriente y luego pues ven todos los videos también pues mejor pues para que sepan de una nave hay de todo hecho morocho si o no si mon eso ánimo sino porque ya saben entre gitanos no nos leemos la mano señores más aparte la cuota de mantenimiento mantenimiento y depósito serían mil bueno de entrada mil más ciento sesenta de la mensualidad de la limpieza y estos son los baños compartidos estos son los baños pero a veces los baños se maten muy limpios a parte de esta regla de que no pueden meter este pero por ejemplo su novia se la puede su novia esa se respeta su dama la que traiga esa nomás es la que va a entrar pero por ejemplo que ella traiga dos o tres morras cada semana no no ni riestas así de escandalosas ni borracheras si tu te quieres tomar una cerveza que tu y tu dama se quieren tomarse una cerveza ahí en su cuartito si otra mira acabo de correr después el porqué porque un día y yo que hago me meto no puedo meter no hay para aguantar tres también el porqué porque a ella sí le gusta pero tú si tienes problemas con tu damita arregló tus problemas adentro otro bañito ese es el otro baño de baño por ejemplo ahí se puede ver donde se va a bañar en el que quiera no se puede bañar acompañado no acompañado eso ya es cosa de él si se quiere venir acompañado o no eso ya es cosa de él y a eso ya los despedí ya los dije y por ejemplo para lo de lavar trases o eso mira si está ocupado ahorita porque la señora está haciendo limpieza pero cuando si ves que está ocupado uno y ves que está ocupado el otro ahí mero ahí te abajolas no hay problema te debería de platícalo con tu chica y te lo echa la mano porque pues también para para que la señora también sepa si va a contar contigo pues platícalo medítalo y de todos modos supuestamente este ya los tenía ocupado esos dos ya los tenía para estar pero este pues que le ponen peros que por el calor que oye pues no se lo va a dar tu aire acondicionado no lo vas si eso ya está aparte si tú quieres meter un aire acondicionado a ti te va a costar el día que te vayas nomás me dejas me encierras el agujero y te llevas todo eso ya es perro tuyo y ya eso va a salir de tu la pitoralcita y tengo este otro también pero yo te doy a escoger mátate solo pero yo diría no 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 me diga eso pero yo diría que agarraras no porque si se pega yo diría que agarraras este que está recién lo fluido y pintadito está recién pintado huele mi señora ayer lo pintó huele mi señora ayer lo pintó y le alcanzó a rezanar y le hizo el agujero ese para que cuando lo laven para que el agua oiga disculpe si no es este en marcha ¿cuánta están bien aquí? mira aquí vive la señora con su señor la otra señora con su señor aquí vive una pareja pero ya te digo ya esto queda despedida aquí vive un señor que trabaja pero es en la pasta que casi trabaja ahí tengo una señora sola también que también trabaja también está bien uno crea no llegaría a dormir o sea se va a chapear y su mamá se iría para ir a dormir y desde arriba también hay uno un señor también maestro que dice que es maestro de de zumba de supervisión ah ese es tu pariente ¿no? su permisor así hay gente que dice que son maestros si no son no se creen de supervisor que es hijo de sabes de quién mis hijos de la funeraria ¿cómo se llama? Sánchez no Alvarado Alvarado ah puede ser él dice que es supervisor fui yo señores a ver déjale topo acá para que no salga el número de la casa estamos buscando este cuartos para el joven amigo paletero este ¿quieres una casa o un cuarto? un cuartito ah ok porque todo mundo vaya para la casa si pues tu camita y estos yo tengo yo tengo conciencia de que de que están bonitos porque los conozco bien a fondo bien bien de fondo los conozco no viene a hacer una chamba vinimos a poner un tejaban ah de hecho ahí está arriba si bueno buenas tardes señor que pasó oiga vi su número aquí en los departamentos en cuanto en cuanto anda la renta del depa del cuartito si es que quería que de información porque de hecho estoy aquí afuera pero no encontré a los encargados ahí están las tres marías comiendo ahorita ahí están las tres marías solamente ella puede darle información yo sé yo sé que cobra mil cuatrocientos ajá de mensual quién sabe oiga ajá pues en eso no sé si si ok este bueno entonces cada cuartito tiene su baño verdad aquí yo casi no voy para allá oiga yo tengo un buen concurso yo casi no voy para allá oiga ok bueno le agradezco déjeme chaco si no me doy una vueltecita después y ahora señores qué tan cierto es que para un remedio no nada 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 más quise sonar como que yo me lo sé todo nada mejor que un buen coquito cuando estás haciendo un calor hoy está bien frío bien 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 esto en ayunas no esto con clamato este perdurita picada camarones güey está perro y cocotel está bien bueno oye cómo cómo vas a creer que mi celular marca 39 grados y con probabilidad de lluvia del 30% pues créeme te voy a decir cuando dice uno hay que calor hay cosas peores por ejemplo la gente en Huétamo ahorita no tiene luz y ni cómo prender un ventilador nada está duro durísimo tú a ver está duro está duro oye no o sea duro como brazo de albañil como brazo de albañil sí casi como como tu situación dudo brazo como de albañil no sé oye pero bueno a todo esto ya recorrimos la ciudad y la verdad es que no hay como que tantas alternativas para renta bueno sí las hay pero ya las otras son casas son departamentos ya es más caro ya se suben de 3, 4, 5 mil pesos 2 mil ahí las más baratitas y pues para hetero solamente vimos viables dos opciones una de 1,400 con mil de depósitos son 2,400 así de de chingadazo cabrón y la otra son 600 más 400 de depósitos son hasta mil pesos mil pesos ahí con doña claudia pero bueno platícanos un poquito los detalles o por qué esto tan repentino de que te corrieron te fuiste o qué pasó no hay problemillas ahí en la casa la neta y yo me siento me pongo nervioso no sé por qué porque hay muchas cosillas ahí que pasan y todo y pues más bien para no sentir así feo ponerme nervioso así más bien me voy a salir o voy a buscarme un cuartito o sea para vivir yo solo ya directamente no ha sido un problema el que tú has tenido o sea tuyo tuyo sino los problemas de la casa te están afectando a ti sí me están afectando bien feo pues y todo cuando a mí me platicó Edgar yo pensé que era un tema pues como que tú te querías juntar o que estabas tomándole y yo dije ah pues está chido pero ya sabiendo a detalle pues que también no vamos a como ampliar el el porqué simplemente pues nosotros como amigos te apoyamos digo yo te diría de la casa pero ahorita ya no es opción se viene un plan para para la casa de allá y entonces que tú también prácticamente ya entres en en un en un tema ya de de que el dinero pues ya te hace falta también güey porque pues se creería la casa donde hacíamos videos tú la vas a rentar y eso no no es mentira quiero generar un poquito por una situación que hubo también ahí económica entonces las cosas han cambiado señores oye pero por ejemplo por qué no anexan gente que en centros de rehabilitación donde claramente no cobran dinero güey no se puede por qué no regalan más cosas despensas a la gente por qué yo no sé por qué la gente tiene me da un me da un coraje güey oye me han visto vendiendo aguas en el semáforo o sea de verdad por qué la gente no entiende que los no somos ricos güey de poder pues que te diría sabes qué vamos a rentar una casa ahí están allá es patito allá es palentro allá es parturito y ahí vivan creenme te lo voy te voy a ser bien sincero de tener el modo yo sí lo haría así saben que muchachos aquí hay una casa aquí está un cuarto para cada uno aquí quien quiera puede llegar pero cuidando la casa ojalá un día haya la oportunidad para obtener algo así pues para todos y sobre todo ser responsable así como dijo la señora en esta casa puedes llegar y vas a ser responsable no te aguantes tú sabes que pues mira la vida está golpeado muchas veces pero hay mucha gente yo te lo aseguro así como hay gente mala también hay gente buena en la vida y vamos a salir de esta de una u otra manera no te aguantes todo va a estar bien de todo modo te vamos a dejar solo solo no vas a estar solo no vas a estar los problemas pues hay que afrontarlos y solución para todo hay menos para el día que nos toque irnos de aquí de este mundo mientras señores pues ojalá no sé que puedo decirles pues que cambie la suerte de aquí de todos porque sinceramente la hemos pasado mal este no ha sido nuestro año ya vamos en el sexto cuál séptimo mes séptimo mes ya casi y lo neta y te cabe mucho tropiezo este año así como ha habido cosas buenas también ha habido varias caídas pero siempre le hemos dicho que estos momentos paleteros te ayudan a fortalecer te fortalecen y y saliendo adelante créeme que no te vuelven a tumbar tan fácil normalmente también está en cuestión de que tú te te decidas pues a cambiar a cambiar no cambiando y ya está y eso me consta cambiando si si lo está haciendo a cambiar de casa viejo a cambiar de vida pues por ejemplo pues ahí está la opción vamos a ver si en el siguiente video este Luis se cambia de casa o encontremos un lugar apto bueno mientras la gente no sabe pero Luis le están dando chance de dormir en un local güey donde estás pasando la noche en un local en un local aquí pues seguro en la media esquina me está dejando dormiendo en medio de arriba es de corte de cabello y todo eso sí entonces ahí la persona te está dando chance de que te llegue pero pues tú sabes que la chance la gente te la puede dar dos días tres días una semana y pues hay que buscarla porque sí pero tú también le vas a echar la mano güey o no o lo vas a llegar solo no él sabe él sabe de momento este en la casa de chamba en la casa de chamba hay que ir a sacar un escombro hay que ir a arreglar unos detallitos y si el día que tengas libre de tu trabajo que estás agarrando cájale para la casa o una tarde que me digas sabes que iban ya salí de chambiar acá te caigo allá y aviéntate esa chamba y es un dinerito extra sí también ¿cómo ves? me cae muy bien esa idea déjale igual al señor que te lo parta para una carnita jefe ¿me lo puede partir por favor? era yo antes cuando yo palazas de moro todos oye que están gritando por allá ¿me lo puede partir jefe por favor? muy amable qué tan cierto es que el agua de coco es muy buena para allá si es buena buenísima oye ¿sabes qué? para todos qué tan cierto es ¿cómo te sientes ahorita decalorado con el coquito? no me siento bien agujoso tú la necesitas papá tú estás sudando ¿no? sí no es por nada pero sí te no me gusta el agua de coco no te gusta el agua de coco ni la de crema de coco o es así la de crema de coco sí pero sí está así no me gusta está buena sabe al acto vacilos casi girota bueno señores pues hasta aquí vamos a dejar la historia del paletero muchas cosas pues mándale buenas vibras al compa paletero sabemos que hay raza que a lo mejor todavía no lo acepta pero pues es como cualquier otra cosa todos pasamos por una situación mala y cuando más abajo estamos definitivamente no ayuda que te juzguen oye imagínate estás pasando un mal rato y todavía te tiran y todavía te dan la espalda por ejemplo si si tienen más de 18 todos hemos pasado este por una situación triste una situación fe una situación en la que decimos dios mío ya este recógeme si quiera o no le puedo poner salecita y limón no más por favor esto es como le llaman paletero en media cuchara media cucharita de ese que sabe ah que cosas de la vida paletero está lejana viejo vamos a seguir buscándole y encontrando una buena opción ojalá podamos dar la sorpresa aquí a los inscriptores a la gente que ve los videos este que ya vas a estar instaladito en un lugar que a lo mejor va a ser sencillamente tu camita y nada más pero mientras tanto nos va a tocar todavía mientras en la estética viene hay que acomedirse todo no y no te aguites no te voy a echarle chingados mientras señores nos vamos a deleitar un poquito de sal mira ya vamos se les antojó yo sé que sí mira no te cuenta que esto es como una opción todos los poderes señores cálense por un poquito y espero que dejen ahí tu comentario de buena vibra con mi amigo Luis vamos a la próxima y y y y y y y y